Me estoy sola, está atardeciendo, me adentro el bosque. Cada vez están más grandes los árboles. Sigue, ve ahí. Siénteme, yo te estoy acompañando. Ahora está más oscuro. Yo estoy contigo. Siénteme ahí. Y avanza. Revisa qué emociones hay ahí, Blanquita. Miedo. Miedo. Y dime si llevas ahí alguna ropa o si llevas algo en tus pies. Estoy descalzo, como que un vestido sin manas. Es como si me estuviera semejando a una niña salvaje. Una niña salvaje, despeinada y sucia. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Como no he de odies. Como no he de odies. ¿Tu ropa está sucia? Sí. Ok. Y dime, ¿tu salud es buena ahí? ¿Cómo sientes tu salud? Sí, porque estoy soportando el fresco donde se está anocheciendo. Ok. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo sientes que te llamas? Lo primero que llegue. Elisa. Elisa. ¿Y hacia dónde te diriges, Elisa? Es como que estoy tratando de buscar llegar con gente o alguna casa donde se ve algo civilización. Pero se está oscureciendo tanto, todo, siento como que al contrario, me estoy alejando más. En vez de irte hacia el pueblo, ¿te alejas? Ajá. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Y dime si esa oscuridad es la misma de tus sueños. Sí, hasta bien. Ya quedo más. Bien. Ahora veamos hacia dónde te diriges. Estoy parada, como que no sé para dónde ir. Ajá. Cada vez se oye más ruidos raros. Siento más miedo. Más miedo. ¿Esos ruidos raros los genera el mismo bosque? ¿Son de animales? ¿Qué tipo de ruido? Como cuando algo o alguien está caminando en las hojas, truenan ramitas. ¿Alguien se acerca? Es que se oyen cerca. Y voltean, no veo nada. Ajá. No se oye ni grillos ni sapos ni nada. Ajá. ¿Sólo la hojarasca? ¿De las pisadas? Ajá. ¿Esas pisadas se oyen de alguien pesado? ¿Sientes que es un hombre o un animal? Se me hace que hombre. Ajá. Ajá. ¿Te escondes o solo estás parada esperando? Estoy queriendo correr, pero me da miedo llegar a un lugar en donde ya no, ya no puedo escapar. Ajá. Y quiero voltear y ver si sí es un animal o algo. No. Siento miedo porque siento que cada vez se acerca más. Ajá. Ajá. ¿No hay algún árbol por donde te puedas esconder? ¿Algún tronco? Es que hay muchos, pero siento como que no me puedo escapar ni esconder porque como que ella me vio a mí. Ok. Ahora dime, ¿qué es o quién es? Ahora eres capaz de recordarlo todo. Es un hombre. ¿Cuáles son sus intenciones? Me estás echando ese ruido Elisa, observa los ojos de ese hombre y dime si están o estuvieron presentes en la vida de Blanca Mi abuelito Y ese señor, ¿qué aspecto tiene ahí? Cuéntame Es delgado Delgado Es medio pelón O sea, tiene la parte de abajo del cabello, pero arriba no ¿Esta grande de edad es viejo? No Tendrá unos 45 años ¿Qué intenciones tiene ese hombre hacia ti? Por la mirada no son buenas Está vestido así como cuando No sé qué época, pero el pantalón así como que brinquechar con los botines Un cambio oscuro Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue Lo estás haciendo muy bien Se me ha dicho Mil novecientos Cuarenta y cinco Mil novecientos cuarenta y cinco Ahora Elisa, adelántate un poco Y dime qué fue lo que pasó con ese hombre ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Me fue rodeando hasta que quedó Atrás de mí Y veo una como cabaña oscura Una cabaña oscura Y trato de meterle ¿Te hizo algo? Me encerró Y se está burlando Si volteaba una ventana de repente De repente Me asusta Yo estoy ahí contigo ¿Te ha encerrado? ¿Te deja ir? Sí ¿Te hace algo más? ¿O solo te encierra? Solo me encierra Pero no veo que está caminando alrededor Elisa, ¿ese hombre lo conoces tú? ¿Es algún pariente tuyo? ¿Algún conocido en el pueblo? Ahora lo recuerdas todo ¿Por qué te encierra ese hombre ahí? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? No quiero tener Cuando dices me quiere tener Exactamente a qué te refieres Elisa Un hombre muy viejo para una niña ¿No? ¿No tienes familia Elisa? ¿Tus padres dónde están? Veo como que voy a una iglesia y alguien me tiene la mano pero no logro ver quién Siento como si fuera la mano de mi mamá Sientes como si fuera el hermano La mano de mi mamá Ah, ok La mano de mamá Y el homo se está parado y sonriendo Y siguiéndome con la vista en lo que vamos a ver Ese hombre ya lo conocías de antes Ese hombre ya lo conocías de antes Y el hijo ya lo conocías Y la madre ya lo conocí de antes O chefe de antes Gracias a todos y nos vemos O chefe de antes